Con el Testo 110Food y la app TestoSmart se mide la temperatura de forma sencilla, rápida y con gran exactitud. Introduce el Testo 110Food en la cubierta protectora para que quede totalmente protegido contra suciedad y salpicaduras de líquidos. Con la cubierta, el instrumento alcanza la clase de protección IP65 y por tanto cumple los estrictos requisitos de la PPCC, cierra con la tapa, y conecta la sonda. Gracias a la amplia gama de sondas conectables, se puede utilizar la sonda adecuada para cada tarea de medición. En este caso, estamos usando la sonda de acero inoxidable para medir con gran exactitud la temperatura del interior de los alimentos. La retroiluminación de la pantalla permite medir y ver los valores en zonas poco iluminadas. La función de retroiluminación puede activarse o desactivarse en cualquier momento. Antes de medir, en la app TestoSmart se pueden crear puntos de medición para puntos de control críticos, configurarlos con valores límite, y añadir comentarios. Los valores límite se pueden establecer para cada punto de medición individual, e interpretar automáticamente los valores medidos mediante marcas de colores. Se pueden crear muchos puntos de control adicionales en la app TestoSmart, luego estarán disponibles para cualquier instrumento de la gama BT para alimentación. En este ejemplo, estamos creando y configurando en la app el punto de control temperatura Servicio Platos. Conectar el instrumento de medición a la app TestoSmart es muy fácil. La app reconoce automáticamente el instrumento y guarda la conexión, por lo que las siguientes conexiones son aún más rápidas. Seleccionando uno de los puntos de control definidos anteriormente, ya se puede empezar a medir. Después de cada medición realizada en el punto de control seleccionado, puede añadir un comentario a esta medición y completarla con una firma. Otra función muy útil de la app TestoSmart es la posibilidad de crear informes individuales. Basta con seleccionar los puntos de control deseados y el intervalo de fechas. Al hacer clic en Generar informe PDF, la app crea un archivo PDF en forma de tabla con todos los valores medidos registrados durante ese periodo. Puede exportar fácilmente el informe completo o los datos individuales. Con los instrumentos de medición de la gama TestoBT para alimentación, puede registrar, almacenar y documentar, de forma centralizada y fiable, todos los datos de medición relevantes para el sistema de calidad. La gama BT para alimentación facilita más que nunca la documentación de la PPCC en el sector alimentario.